Es de noche y quería que sepas que no dejo de pensarte Es difícil estar lejos, sabes que te amo y yo sé que me amas Pero solo el tiempo lo dirá Solo falta tu firma y estarán legalmente casados Es difícil, tú sabes la verdad Yo... ¿No vas a firmar? Amigo, no sé cómo voy a ser Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer por ti No sé cómo empezar No sé si dices la verdad No juegues con mi corazón Solo tenemos que esperar Un tiempo para comprender Piensas que yo no sé querer No quiero decir nada Yo no Me lo prometiste Familia Yo no quiero engañar a nadie Yo lo mato Perdón Un gran dolor Abrazo a mi almohada No puedo olvidarla Es difícil Tú sabes la verdad Sueño contigo Y no estás conmigo Y no estás conmigo No sé cómo voy a ser Otra vez no puedo caer Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer No sé cómo empezar No sé si dices la verdad No juegues con mi corazón Un fuerte aplauso para los novios Un tiempo para comprender Piensas que yo no sé querer No quiero decir nada más Solo quédate Solo quédate Solo quédate Te extraño No sé si no No sé si no No sé si no